Esta semana vamos a empezar con Nel Gaiman, Al final de los tiempos. Al final de los tiempos, Yahvé Dios entregó el mundo al hombre, y el mundo entero pertenecía al hombre excepto un jardín. Este es mi jardín, dijo Yahvé, y no os harás entrar en él. Un día llegaron hasta el jardín un hombre y una mujer, y sus nombres eran tierra y hálito. Tenían un fruto pequeño que el hombre había traído consigo, y al llegar a la puerta del jardín, el hombre le dio el fruto a la mujer, y la mujer se lo entregó a la serpiente de espada flamíquera que custodiaba la puerta oriental. Y la serpiente tomó el fruto y lo fue a colocar en un árbol que estaba justo en el centro del jardín. Entonces tierra y hálito tomaron conciencia de su vestidez, y se desprendieron de sus ropas una por una hasta quedar completamente desnudos, y llegó Dios paseando por el jardín, y vio al hombre y a la mujer que no conocían el bien y el mal, mas eran dichosos, y vio Dios que esto era bueno. Después ya ve Dios, fue a abrir las puertas de par en par y le entregó el jardín al hombre, y la serpiente se hirguió, y se marchó del jardín caminando arrogante sobre cuatro vigorosas patas. ¿A dónde fue? Solo Dios lo sabe. Y después de esto no hubo sino silencio en el jardín, salvo por el sonido ocasional del hombre quitando un nombre de otro animal más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!